El incendio de una motocicleta alarmó a la comunidad del barrio Nueva Esperanza. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja llegaron hasta el sitio para tratar de apagar el fuego con una máquina extintora, pero las llamas incineraron por completo la moto. Según informe de las autoridades, en el hecho no hubo personas lesionadas. El conductor de la motocicleta resultó ileso y se investigan las causas que llevaron a que se presentara este incendio.